Soy Alejandro Toledo. En nombre de mi familia, quiero enviar de todo corazón un saludo cariñoso por estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y desearle a todos los peruanos que están en los Estados Unidos, Canadá y el mundo un año 2011 lleno de salud y de éxito. Repito, desde lo más profundo de mi corazón, quiero desearle a todos los peruanos en los Estados Unidos, en Canadá y el mundo una feliz Navidad lleno de paz. Les deseo un año 2011 lleno de éxito y de salud. De salud. A todas las mujeres, hombres, peruanos en el mundo, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.